Le comentaba que después de lo que planteamos sobre la traición del Partido Verde Ecologista de México, una traición en la que se oponen al abstenerse en la Cámara de Diputados a crear una comisión especial para esclarecer los hechos de la tragedia en la guardería ABC, esto, vamos, utilizando una serie de excusas y pues evidentemente protegiendo a Calderón luego de las declaraciones del ministro presidente Arturo Saldívar de que pues fue presionado por su secretario de Gobernación, Gómez Montt, en aquel entonces para determinar en favor de la familia política de Felipe Calderón, quise mostrarle estas declaraciones desde un principio, pero me pareció importante que hiciéramos el paréntesis con las declaraciones de Sergio Gutiérrez Luna, puesto que se está poniendo la cosa muy caliente en materia política. Le comento esto de introducción, porque el muy nefario y cínico, si es un cinicaso de Felipe Calderón, ayer lanzó, ya se lo comentaba Vicente, pero creo que es importante que lo volvamos a señalar, ayer lanzó un comunicado uniéndose a una solicitud al presidente López Obrador para que no hable de mexicanos contra la corrupción y la impunidad, para que no hable de chayoteros, para que no hable de monstruos en la política como lo es Felipe Calderón. El muy cínico todavía se atrevió a lanzar ese mensaje en sus redes sociales. Le comparto información que publican en Sin Embargo MX. Dice, el expresidente Felipe Calderón, disculpe usted, el expresidente para muchos espurio Felipe Calderón Hinojosa, reclamó al presidente Andrés Manuel López Obrador que no se puede conducir a un país desde el odio, al considerar que el actual presidente utiliza sus conferencias matutinas para polarizar y arrojar calumnias e insultos desde Palacio Nacional. Fíjese, desde ahí empezamos mal, ¿no? Desde ahí empezamos con lo cínico de Felipe Calderón. No se puede conducir a un país desde el odio. ¿Y qué chingados fue la guerra contra el narcotráfico? No me diga que fue. Oigan, los estamos matando, pero en buena onda, ¿eh? No los odiamos. ¿Qué chingados fueron esas declaraciones de Felipe Calderón a Humberto Moreira en los que le aseguró que para el castigo que necesitaban los delincuentes era ser asesinados. Te vamos a asesinar, pero no te odiamos, ¿eh? Nomás te queremos asesinar, ¿no? O sea, ¿qué pedo con ese güey? Es un monstruo, le digo, ¿eh? Continúa la nota, dice, El exmandatario compartió desde su cuenta oficial de Twitter un desplegado que condena los ataques. Yo no sé, compañeros de Sin Embargo, ¿eh? Ustedes lo ponen como ataques del presidente, pero yo no veo que son ataques, sino respuestas que hace el presidente en contra de la Organización Mexicana contra la corrupción y la impunidad y demás figuras de la sociedad civil junto con el mensaje. El ánimo de polarizar, creo que él está poniendo a David en pantalla, ¿verdad? El lenguaje incendiario, las calumnias y los insultos que se profieren todos los días desde Palacio Nacional deben parar. No se puede conducir el país desde el odio de unos a otros, desde la coacción o el exceso. ¡Qué bárbaro, ¿no? O sea... Y bueno, este documento, como ayer se lo planteaba el nuevo Vicente Serrano, está firmado por fichitas como Aguilar Camín, Gustavo de Dios Walter, la Coparmex, se meten los mos de siempre como Ángeles Mastretta, Adrián LeBarón, ¿no? Y pues bueno, ahí está el cinecaso de Felipe Calderón. Yo no lo puedo creer que todavía siga con esto. Y fíjese, creo que es la forma de tratar de justificarse. Hubo una conferencia de prensa mañanera que no pudo responder. Cuando el presidente le llama cínico por primera vez sin icaso, ahí sí, le responden un mensaje que lo que él considera cínico es que se siga mandando eso de abrazos no balazos a los asesinos. Al día siguiente, el presidente López Obrador le responde una forma devastadora a Felipe Calderón. Lo exhibe en su criminalidad. en su maldad absoluta, en su, pues vamos, en los horrores, los terrores que provocó Felipe Calderón. Y ahí sí ya no respondió. Hasta ahorita, hasta ahorita con esto. Un verdadero monstruo el tipo. Monstruo. Pero bueno. Y le pido a don David que nos...